Rechaza López Obrador haber regañado al Secretario de Salud por el desabasto de medicamentos. Reiteró su confianza a Jorge Alcocer y reconoció su trayectoria. Sin embargo, subrayó la importancia que tiene la distribución adecuada de fármacos a todos los pacientes. Recordó que una mujer en su vuelo de regreso de Nueva York le habló del desabasto y lo cuestionó de forma respetuosa sobre las acciones que realizaría. Esta aclaración llega después de lo expresado la tarde de ayer. Escuche. Ya tenemos que terminar de resolver el problema del abasto de los medicamentos. Esto es para Juan Ferrer, esto es para el doctor Alcocer. Yo no quiero escuchar de que faltan medicamentos y no quiero excusas de ningún tipo. No podemos dormir tranquilos, sí, no hay medicamentos para atender a enfermos.